Música Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy estamos junto al Intendente del Parque Nacional viviendo una experiencia en una jornada de actividades turísticas inclusivas dentro del Parque Nacional y bueno, en su entorno en verdad por el apoyo de los prestadores de servicio que tenemos anexitados de distintas actividades y en esta oportunidad hemos venido con gente de ADAM de las actividades deportivas adaptadas del municipio y gente de la Escuela Municipal de Montaña que nos está acompañando y brindando apoyo también a realizar actividades en un entorno acuático, actividades distintas. Hoy, en este momento, estamos terminando de lo que es la primer parte de buceo con los chicos, buceo adaptado. Tenemos un prestador de servicio que está capacitado para la realización de actividades de buceo con personas con diferentes tipos de discapacidades y esa fue nuestra primera experiencia hoy acá. Y más tarde les vamos a mostrar también las actividades de kayak del otro lado del lago donde también tenemos otro grupito que vamos a ir rotando y haciendo una actividad bastante interdisciplinaria e interesante para poder compartir con los chicos. Bueno, increíble el momento ver a todos aquellos que no tienen esta posibilidad de hacerlo por sus propios medios en colaboración entre el personal de Parques y Ana Presente del Departamento de Uso Público y los prestadores, como bien Ana los referenciaba y se transmite puro sentimiento y alegría que no son las palabras. Yo creo que en ese sentido justamente las imágenes. ¡Muy lindo! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! La actividad con nosotros, también la idea es que ustedes acá se sientan como en su casa, ¿sí? Que puedan tomar sol si quieren, que estén en la sombra o donde a ustedes les parezca. No nos movamos mucho del lugar en el que estamos, ¿sí? Primero, Cele, contanos cómo estuvo. ¡Genial! Ahora, contanos qué dijiste de la profe. ¿La profe se cansó muy rápido? Sí, sí, se cansó, se cansó. ¡Una maldita! ¿Todo mal? ¡Una maldita! ¿Se te están muriendo de risa? ¡Esto es terrible! ¡Esto es terrible! ¡Esto es terrible! ¡Te mandaron al frente! Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Montenegro, soy profe de la Subsecretaría de Deportes de la MUNI y, bueno, llevamos adelante actividades de trekking, campamentos, escalada en la montaña y en esta oportunidad, gracias a la gente de Ardella Buceos y, bueno, a toda la gestión de toda el área de parques nacionales, nos brindaron la posibilidad de traer a todo el grupo de ADAM, que es Actividad Deportiva Adaptada Municipal, a que tengan esta linda experiencia de buceo y, bueno, hay otro grupito que está realizando una actividad de kayak. ¿Qué tal la experiencia con la champa? ¿Estás contento? Sí. ¿Estuvo divertido o fue un embole? ¡Ah! Me pareció, ahí pasamos todo tipo de terreno, ¿eh? ¿Y qué vimos? ¿Qué vimos allá? Muy bien, ¿te acordás cómo se llamaban? Enrique, Roberto... No me digas. Cauquene, Cauquene. Bueno, estuvo lindo entonces. Mi nombre es Ariel, trabajo en el Departamento de Emergencias, en el Parque Nacional de Agua Guapi. Y hoy tuvimos una jornada de actividades inclusivas o adaptadas. Entonces, bueno, esta es la parte de buceo, donde los chicos vienen acá, se ponen el traje se ponen el equipo, el tanque, el ventilador, y lo que hacen es, al principio meter la cabeza, poder respirar abajo del agua, y de poquito a poquito ir ganando profundidad y hacer un buceo de unos cuantos minutos. Bueno, acá estamos con Carla, que acaba de salir de su primera experiencia en buceo, y bueno, contanos esto, ¿cómo lo sentiste? Me encantó, me encantó, alucinante. ¿Habías hecho algo de esto alguna vez? Nunca. 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 Siempre hice pileta, pero esto es novedoso, muy bueno, me encantó. Gracias. Bueno, y ojalá que se repita, ¿no? Ah, sí, 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 en cuanto me dicen que puedo venir, vengo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Música Hola, mi nombre es Antonio, también trabajo en el departamento ICE, de emergencia y incendios. Y bueno, esta experiencia con la gente que ha venido a participar de este recreo, digamos, es muy linda, porque ver la cara de felicidad que tienen ellos al tener una experiencia por primera vez del agua, creo que no tiene pago para ver la cara de ellos. Estoy muy contento y muy feliz por haber hecho esta jornada el día de hoy. ¿Cómo van esos buzos? De acá el estrellato, ¿eh? Derecho a la tele, este equipo. Buen día, José Luis, de la dirección de incendios. También hoy vinimos acá a colaborar con los chicos, a probar esta experiencia, a los maestros. Nosotros tuvimos la posibilidad de hacer el curso con parte y bueno, tuvimos la posibilidad de devolverle a los chicos que puedan hacer esta práctica. Como decía Antonio, meterlos a probar, chicos que nunca tuvieron esto y que disfruten sin pagar. Bueno, ahí viene el grupete. ¿Cómo estuvo eso? ¡Maravilloso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y ahora le toca a José! ¡Vamos a volar! ¡No, este es un kamikaze! ¡Este ya! La otra parte del team. ¡Buenas, buenas! ¡Todo preparado! ¡Listo! Ya nos estamos por ir para el lado del buceo. ¡Buso! ¡A vos, a vos! ¡Va para el lado del buceo! ¡Vamos! ¡Vamos con el buceo! ¡Vamos con el buceo! y acá tenemos grupito también que ya está preparado para ir los chicos los chicos que estamos preparados chicos estoy filmando así que cuéntenme están esperando su turno ya tienen chaleco puesto y ya estamos listos como para encarar el agua ustedes van a arrancar con el kayak al revés, mano ahí, mano ahí y ahí busca que te quede ahí en un ancho de tu sombra, más o menos, queda cómodo ahí? si, ahí más o menos se dio, no? si, acá y va a buscar adelante, ahí empezó una pala y después vamos a ir super preparados y encima la pala si, no? son cauquenes, o agutardas también, también se llaman agutardas sino cauquenes, miren acá queda su cría, buscar refugio, comida, seis crías y como mira, viste sabes aquí, nos estamos tratando, Dios mío ah, te vienen a dar aliento, mirá, te vienen a dar aliento, vamos la barra, la barra brava, vamos adiós así que solo agradecerles por brindarnos esta oportunidad y bueno, son lindas actividades que muchas veces se están realizando de manera aislada si, son muchas las instituciones que hacen el esfuerzo, si, de poder compartir y apoyar y sumar y bueno, en esta oportunidad nos estamos sumando, como para que mucha más gente pueda tener la oportunidad de... ¡Claro! ¡Claro! y que esto siga, que esto siga reproduciendo, siga aumentando porque ampliamos, ampliamos beneficios y ampliamos derechos bien, justamente ahora que lo mencionas, estamos hoy 4 de diciembre, se está dando esta actividad en el marco de justamente el Día Internacional de las Personas con Discapacidad el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, estamos en el año 2021 que fue declarado como el año específico del crecimiento del turismo como una actividad inclusiva así que nos hemos puesto realmente en campaña para poder aportar a esto y que cada vez, poco a poco, sabemos que es difícil, pero bueno, remando con mucha voluntad y ganas e invitando a la gente vamos a lograr que, bueno, que nadie se quede atrás ¡Gracias! ¡Gracias! Hola chicos, ¿se presentan? ¿Me quieren contar sus nombres? Yo soy Diego y me gustó mucho la experiencia de bucear, me encantó, me encantó, muy bien y cuéntenos a quién pertenecen ustedes, ¿con quién vienen hoy? Yo soy Germán ¿Con Adam? Sí, con Adam venimos También hacemos remo Remo Ah, muy bien Montaña Montaña Y bueno, con toda la experiencia de hoy que hicimos museo y todo, están viendo ahí abajo O sea, son unos deportistas de aventura ya Sí, somos de aventura Toma Tanta y nueva ¿no? Sí ¿Contentos? Sí y se van a animar a repetirlo, meterse, sumergirse, me alegro mucho chicos, gracias. CC por Antarctica Films Argentina